Mi nombre es Esteban Vilca, yo soy el representante de la comunidad de origen que ahora el toro y bueno, en esta época del año, en marzo, fines de marzo, siempre nosotros realizamos lo que lo denominamos la fiesta del choclucapia. En este año ya estamos en la sexta fiesta y bueno, tenemos bastante gente que tiene ganas de ir, tiene ganas de ir a comer choclucapia y bueno, lo estamos realizando el día 31 de marzo en la comunidad de origen que ahora el toro que es en el paraje Gobernador Manuel Solá, está a la altura de la ruta 51 en el kilómetro 69. Para este domingo 31 tenemos, el programa empieza tempranito a las 8 de la mañana y hacemos el realizamiento de las banderas, ahí nomás pegadito tenemos la mateada, ¿no es cierto? Todos los visitantes que llegan tempranito ahí a la comunidad, bueno, se les va a servir mate cocido con alcayullo o suico y bueno, y tortilla a la parrilla, a la brasa, ¿no? Esto, bueno, todo es con aporte de cada uno de los miembros de la comunidad. Luego se va a hacer la ceremonia de la Pachamama, 9.30, ¿no es cierto? Vamos a hacer la ceremonia de la Pachamama, 10.30 vamos a estar recibiendo a las autoridades que se lleguen hasta el lugar, recibiendo a los visitantes, a los turistas y bueno, después a las 11.30 más o menos, que este año vamos a implementar como primer año que es el concurso del queso de cabra y por ahí, bueno, es la fiesta del choclo pero ¿qué hacemos con el concurso del queso? Yo siempre le digo que el queso es el amigo inseparable del choclo, así que bueno, hemos decidido, es un poco para decir, pero bueno, es como esta fiesta del choclo es especialmente para los pequeños productores de la quebrada o de la comunidad que saquen sus productos, puedan venderlo, puedan hacerlo, entonces hemos decidido acompañar este año con los productores del cerro que no tenían participación, tenían solamente los que eran productores de choclo en esta fiesta, este año le hemos decidido dar participación a los que están en el cerro y bueno, a través de que ellos son productores de queso, entonces también nos vamos a hacer partícipe en esto con un concurso de queso y donde ellos van a poder exponer todos sus productos, su conocimiento, ¿no? Bueno, después de ahí va a estar ya, después del concurso, la degustación de choclo con queso de cabra y bueno, va a haber presentación de artistas, ¿no es cierto? Una serie de artistas durante la tarde, comidas regionales que se van a ofrecer hacia los visitantes, hacia los que nos lleguen, nosotros vamos a tener, aparte de los colectivos regulares de la línea de colectivos que va a San Antonio y los Cobres, nosotros tenemos líneas que van a salir desde Salta, en Esteco y Rioja, a partir, van a estar ahí a las 7 y 30 y por Quijano van a estar pasando 8 y 30 más o menos que van a tener de frente a la plaza sobre la ruta 51 van a estar los colectivos estos donde van a poder realizar el viaje. Un agradecimiento a la colaboración que cada año se van sumando a esto también a los medios, a ustedes, a la municipalidad que también nos está dando la mano con el tema sonido, la gente que quiera llegarse hasta ahí es cerca, son de acá son 40, 45 kilómetros y bueno, la ruta está buena, se llega tranquilo, en auto pequeño también se puede llegar, en auto chico no necesariamente es un vehículo grande, de gran porte.